Ahora vamos a hacer lo normal y que pase lo que pase Yo creo que vas a morir Joder macho, sobrevivido en la prueba Clásico Y dale Apocalipsis Creo que es Apocalipsis A ver Tienes el modo fácil Curtido que es el normal O Bomba del Zar que es el difícil Hostia, tu que elegirías Elegimos el normal para que no sea demasiado bestia Este tiene todo esto Tiempo de exploración 10 segundos, problemas de salud a menudo Tiempo de recogida son 60 segundos Luego refugio provisto son trastos Visita necesidadas algunas Maleta, problema, problema a menudo Y esto es 20 segundos más de exploración Problemas de esos raves se van a enfermar 60 segundos siempre El refugio ya está provisto Buah, esto es una mierda, esto es muy fácil ¿Y esto qué es? Pues eso, no tienes segundos para exploración ¿Cero segundos? Siempre vas a tener casi problemas de salud Yo te diría curtido De modo normal Venga, vamos a empezar con curtido Empezar A ver qué pasa Vamos a morir Hay varios finales de este juego Nos convertimos en mutantes Hay una que se puede convertir en mutante Estoy cogiendo el agua Sí, pero esto es exploración Esto es para ver las cosas Antes de cogerlas Para ver dónde están Ahora, ahora sí Te lo han dejado todo ahí alineadito La máscara de gas Oh, sí, la muestra Coge el agua Que sí, que de agua no tengo nada Empieza a llevar gente al refugio Si no, no puede salir Bien hecho, porque eso son dos Y ahora, si te llevas a la hija Y uno que valga uno Tenías agua ahí Has hecho el trayecto para nada Ahí tienes agua a la izquierda Coge lo No me da tiempo a más No me da tiempo a más Y la radio que tomo Te has quedado sin radio, ¿no? Lo sé, lo sé No me da tiempo Jodido es sin la radio Pasaste el juego No me quedaba otra Tienen la máscara Que con la máscara Lo bueno es que le puedes poner Y pueden ir a buscar cosas, tío Y no sé Y no se enfermarán, tío Ni nada Agua tengo muchísima, tío A no ser que la rompan, ¿sabes? Que la pueden romper Pero tengo el candado Que también creo que era bueno Eso es para que no te entren Mira, ya había una baraja de cortas Vamos al refugio Un segundo antes de la explosión Porque estemos juntos Podemos conseguir Lo dicen que la sopa en la tarde es buena Ta 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 Tenemos las cartas Y no sé cuántas Latas, si acabamos hablando de latas Algunas ya lo hacemos Tenemos bastante agua Una cosa menos Es la que preocuparse Nunca hemos visto un profundo tan bien equipado La verdad es que es el único refugio que hemos visto Pero bueno De momento no voy a dar a nadie De momento no voy a dar a nadie Hemos estado ocupados Desde que queríamos el refugio Estamos mucho a hacer Como a la gusto del jardín Si es que cae al gusto Vale, vamos a ver Tal vez en la mudanza no esté mal Podríamos saber Hacer más amigos Con una tarjeta nueva No sé qué No sé cuánto May Jane se siente segura Que no se sentiría así En un sitio tan pequeño como este Aunque no lo aparenta Timmy es un niño muy fuerte Aguantará sin problemas Si hubiese pasado algo relevante En la vida de Dolores Estaría escrito aquí Te tiene la conciencia Muy tranquila hoy Pues sin relacionar y fuera Y ahora La contaminación es demasiado intensa en la ciudad Si salimos en las condiciones Acabaremos todos enfermos Usted puede hacer frente al yermo Dolores puede ir A una expedición El yermo no es rival Para Mary Jane Timmy está bien Ahora, si te das la mochila Puedes enviar a alguien De expedición Creo que le tienes que dar a la derecha Y yo te ponen las opciones Es raro notar que alguien Es raro notar que alguien Estaba aquí en los refugios pequeños Pero esta sensación Tiene otra vez Tiene otra parte Creo que cogí balas Si, pero Oje, Timmy a la escopeta No te preocupes Si, hay balas En verde Vas con el rifle En verde con la escopeta Vale Pues es lo mejor Está muerto Muy muerto Quizás haya Me metido en dichos huecos Mary Jane tiene que beber Timmy No le vendría mal Beber un poco Dolores va necesitando agua Te debería beber Vale, pues agua para todos Calicia para todos Calicia para todos Venga Es un buen día para salir Y estirar las piernas Respirar un poco de aire Tóxico Esta No le vendría mal Pero si Si queremos Ray Bish Vaya Vale, pues voy a mandar a mi Menda Con La mascarita La mascarita Ya está El padre Adiós Ha muerto Que no, hombre La verdad Como no Mary Jane Se siente segura De un sitio Tan pequeño Como este Timmy Están portando bien Veremos cuánto dura Si hubiese pasado algo Revante la vida Es que te salió a la superficie Pero no jugaba pronto Entonces De momento nada De momento siguiente Que ese enorme Charco Eh, juré que ese enorme Charco No estamos antes Ahí Hay que Maldita Esto se está ignorando Cojamos provisiones Antes de que salgan O se te jode una cosa O salvas el mapa O salvas las cartas El mapa El mapa El mapa de salvo, joder Que me sirve para salir Con provisiones Las cartas Las cartas Lo tomas por culo Pues que le den a las cartas Eh, buscas el agua En donde el refugio En segundo Sacamos la pena Estar Las cartas a tomar por culo Estamos impresionados Por lo bien que está Llevándola Mary Jane Sobre todo hoy A pesar de la situación Tan extrema Timmy está siendo muy valiente Si hubiese pasado algo Relevante en la vida De la verdad estaría Joder Que pesados tío Pues venga Desconocido llegó Hasta el refugio Y nos contó Que siempre había sido contado Pero que ahora sobrevivía Comercialmente Tal jugador Nos propuso echar una partida A postar Dos botillas de agua Debemos aceptar Pues no hay cartas Anda prima Si no te daban dos botillas de agua Gratis O no A lo mejor perdía la partida Escucha golpes Pa 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 Postar es una mala costumbre Que ejemplo Estamos dando años Si necesitamos más provisiones Pero no así Lo siguiente casi sería robar Así que mandamos de paseo Al estafado No nos puede quedar agua Meridian lleva todo el día Pidiéndola Timmy no necesita mucho Pero agua sí Dolores no duran mucho Vale Agua para todos Venga Ronda de agua Invito yo Es fácil Entrar Hacen discusiones absurdas Cuando estás confinada En la situación de minuto Díselo A los del COVID Si esto sería así La cosa se va a poner Muy pero que muy fe Casa todo el día Joder y el tío Dejemos de pelear Suele tardar Mary Jane tiene Bueno me recuerda a Spiderman Mary Jane tiene bastante hambre Tiene mucha hambre Me lleva mucho tiempo sin comer Eso no sale en el vídeo del show De un tío Como no se te escucha Claro tío Si es que se me escuchaba fatal Echamos de menos Las cosas que hacíamos Con nuestras vidas Bueno no había tantas formas Al menos no nos cae en la cabeza Eh Vale venga Ventes Joder Y esto tío parece sangre No me jodas Eh Dada la situación Es momento de vivir Pero se te lo que piensa En hoy Y en mañana Y dice que está muy bien No necesita nada A pesar de esta situación tan extrema Timmy está siendo muy valiente Si hubiese pasado algo relevante En la vida de Darwin Estaría diciéndolo Vale Siguiente Nada Se nos agota la paciencia Debimos echar un vistazo afuera Para ver que estábamos Debimos echar un vistazo afuera Para ver si está pasando algo Cuando estábamos Hecho a ti Y vimos un par de ojos Algún animal brillando En la oscuridad Al rifle Eh La bestia gruñía De un modo Que nos ponía Los pelos de frapias No tuvimos tiempo De reaccionar Escopetazo Pa Pum Ha vuelto La máscara La ha roto Ay Dios mío La ha roto Eres tonto ¿Qué te pasa? Con un tipo rápido De la escopeta Podemos orientar O matar a la bestia Que se esconde No lo vimos Ted a vuelta Salvo Con su traje A ver Esperamos que La expedición Fue un éxito Pero no ha sido el caso Rayo No es que la antigas Se ha dañado Me cago en Dios Habrá que darle agua A Mary Jane Timmy no tiene buena cara Y si le damos agua Pero él solo quiere un poco de agua Ted parece agotado Si no come algo hoy Podría acabar tan mal Ted está agotado Vale Entonces hay que darle comida A Ted Y a los otros agua Bueno el niño creo que no decía nada de agua Ah no no Si 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 Vale vale No teníamos previsto recibir ninguna llamada Tan pronto Desde el bombazo Pero ahí está No hay duda Que fuera está sonando un teléfono Debe de tratarse la cabina Si tu hada al otro lado Debería ir Nadie a contestar Tú niña Ven niña Corre A lo mejor Sería Justin Bieber Ha vuelto Está viva Cuando respondió Se trataba de un grupo de supervivientes Unos preppers Del cercano pueblo de High Valley Empezaba a ponernos en el corriente Hasta que se cortó la llamada Les debe haber pasado algo Pero esperemos que hubiera la llamada Es que alegría más grande Que vivimos a Mary Jane Volver al refugio A la superficie Esperemos que siga Timmy está bien Todo lo que yo se puede estar No sé si hubiese pasado Levante Y Ted Le arroge las tripas Pues comida para Para el mío Vamos bien A ver Siendo radioactivo Los días de las supervivientes Son demasiado perjudiciales Ahora mismo Ted no puede salir De estas condiciones Todos los están En plena forma Ya sé quién va a salir Pero yo se siente de maravilla Timmy puede conseguirlo Puede subir Yo no mandaría a nadie Como consejo O a Timmy O a la madre O al niño El niño es el mejor Para mí es el mejor El Timmy Es el puto amo Yo creo que sí Ha traído una caja Tenemos que escuchar la radio Con frecuencia Por si viese cualquier emisión De emergencia No tenemos radio Nada No necesita nada Timmy se está portando bien Veremos cuánto dura Dolores está bien Todo bien Tiene hambre Y Seto otra vez Madre mía Lo que pongo en Ted Ha venido Hecho una mierda Pero creo que es porque estaba agotando Es ya hora de elegir Quien rebusca el resto de la ciudad ¿Quién será? El gran Timmy El pequeño Timmy Venga Corre busca Vamos a repetir la jugada A ver que tal sale Bien Jimmy No nos queda agua Meridin tiene Todo el día pidiéndola Timmy sale al yermo ¿Qué hacemos? Si no huele Dolores Bebé Una boca Comer otra vez Tío O sea Mary Jane tiene Que beber Dolores Beber Las dos mujeres Beber y Ted Comer Sí Madre dios Nos estamos quedando Sin provisiones Vamos a jugar Ahorita sí Pero nadie habla Suena muy bonito Sí Pero nadie habla 50 Te he hecho un juego Trece días Y no vienen los militares No es que es jodido O sea mierda Refugio Pero es que no han metido nada No tenían nada ¿Para qué tienes un refugio? Si no lo tienes lleno Jugamos al veo veo Estuvo bien Los primeros tres minutos Acabamos de pasar Cansado de que siempre saliese la letra P Vale Meridire está bien Esperemos que siga así Los lores han tenido un día tranquilo No pasa nada La vida de Ted Nada interesante Ni nada Así que Tengo un solo dos minutos Tengo un solo tres minutos Tengo tres cuatro paredes Tenemos Otros problemas Nadie logra Cumplir el sueño Debemos solucionarlo Cuatro antes Terminemos dormiendo No hay nada Vale Vale Estás en la muy mierda Que no coño Que va muy bien No lo ves No lo veo Esta es la que está mejor Tío Esta es la que está mejor Sí, sí Yo lo veo Pero porque se la suda Haciendo caso No hizo los síntomas Intentamos al menos dormir Una, dos, una Nada Estamos cansados Seguro que esconde comida Dolores Se esconde comida Que joder Estás muy cansada Dolores sueña con comer algo Si Ted no bebe algo No vivirá mucho Comida y bebida Ya no me acuerdo Que era Para que Comer y beber Vale Venga Comer y beber No Uy Menos mal que Te lo he equivocado Menos mal que te lo he dicho He estado planeando Nuestro primer menú Sin sopa de tomate Cuando hay mojritos En el estrellador Proveniendo pequeños grupos Subientes A drag Su estado era Un poco más que lamentables Y no nos sorprendió Cuando nos pidieron ayuda Nos conformaron Con lo que sea Uy Eze No le pienso dar nada ¿Sabes que Hay un final En el que Los supervivientes Estos Te ayuda Me da igual Tenemos agua Tenemos radio Pero como ha sido malo Con unos Y no les haces la comida No van a venir a por ti Pues que les joda Sin duda Me los puedo apañar yo solo Mira te ha tenido la radio El Timmy Si lo he visto Parece un puto paro El niño Sin duda No le gusta demasiado Nuestra negativa Los huéspedes Sus miradas cansadas Bastaban para comprender Que estábamos desesperados Por cualquier tipo de provisión Nosotros también No te jode Pero no suplicaron Tan solo Dieron una vuelta Y se marcharon Y se marcharon En un grupo fijo Quizás tenga más suerte En otro lugar Quizás Estaba muy preocupado Por Timmy Pero ha vuelto Con el mapa Quizás estábamos paranoicos Pero es que es el mejor Tim Que nos han seguido Que no vuelva a pasar Y el supermercado Ya no es lo mismo Que antes Aquí falta algo Aquí falta papel higiénico Te ha tenido una botella De agua grande El Timmy El Timmy puto amo Vamos Vamos Fuera Timmy No te dimos cuenta De que el número Es como hotel Sabes que viene hambriento Sediento Y no trae nada El hijo de puta Y encima 6 Es que es el puto amo El Timmy Tenemos agua Vamos Vamos a parecer peces Tío Pudimos llegar Hasta la mejor parte De la tienda Que les quedaba Las radios Y nos llevamos una Pisar una linterna Tirada en el suelo Es una manera Es decir De romperse el cuello Es bien aprendida Por eso es de nadie Y yo el escándalo Y una linterna Has conseguido Hambre Mary Jane Bueno Mary Jane Hay que darla De comer y de beber Mary Jane Ha descansado Vale Timmy tiene que comer Solo comida Esta de todo Dolores No dura mucho Agua Vale Ted dice Que nos Vale A Ted nada Entonces Timmy Necesita comer Mary Jane Todo Y Dolores Agua Vale Pues comida Agua Y todo Vale Entonces Comida Agua Y todo Dolores Era agua ¿Verdad? Ya está Te la juegas siempre A mandar a gente Hombre Por supuesto Para hacer planes de futuro Lo bueno es que no se ha puesto radiactivo el Timmy ¿Sabes? Para hacer planes de seguridad Todas Tan 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 Podras conseguir ayuda Por la radio ¡Dios mío! Sí, sí, eso va aumentando. Y no los has visto locos, eh, aún. ¿Y cómo que aún? ¿Pero cuánto día va a ser esto? ¿Deberíamos hablar de mudanza ahí? ¿Mueras o te salve? La he salido de aquí. Todo es mejor cuando el mundo está en calma. No hay novedades en la vida de Mary Jane. Timmy debe comer algo. Dolores está bien, todo lo que hay que comentar. O sea, sólo Timmy comer. El único Timmy comer. Timmy se la ha ganado. Toma. Tu razón de su lado. Sí, de verdad que sí. Basta ya de hacer el vago, es hora de que salgan. Pues yo te mandaría a la cuerda y le diría que salgan con el mapa. El mapa, ¿no? El mapa siempre da buenos resultados. Sí, sí, el mapa siempre te da los buenos resultados. Como sabes dónde están los sitios, no deambula. Por eso. ¡Ay, Dios mío! Esta es la única que está cuerda, tío. Y está todo el día ahí, carrea. Hora de fregar. Y salió fuera. Ojalá regrese pronto. Timmy debe comer algo. Timmy no necesita mucho, pero algo así. Vale, este de todo. Dolores parece llevarlo bien. Dolores estaba contenta de que estuviese en el apocalipsis, macho. Pues agua. De todo y nada. Está feliz de pasar el tiempo con su familia, macho. Me estoy quedando sin comer. Sin sopa. Mientras tengamos agua y comida, podemos quedarnos aquí, pero tendremos que irnos en algún momento. No estaría mal ir a un lugar seguro. Tienes que estar la radio a tope, por si acaso. Sí, ojalá aparezcan valientes. Sí, sí, sí. Venga. Que ahora tienes oportunidad de salir con la radio. Nada, te ha puesto muy chiquita de mierda. Mira, ahí pintas la pared. Ya, ya. Eh, estaba claro. El gobierno no ha caído y viene a por nosotros. Bueno, no ha dado ninguna fecha concreta durante la transmisión, pero seguro que no tardará mucho. Han dicho que se pondrá en contacto durante los próximos días, así que esperemos instrucciones. Timmy es un auténtico explorador, capaz de adaptarse a lo que sea. A veces hasta parece contento. Dolores. Dolores para necesitando agua. O sea, a la mujer agua. Sí, a Ted comida. Ted. Comida. Lo peor es que nos pidan comida, tío. Agua lo que queráis, pero comida no nos pidáis, macho. Sí, es que hay un montón de agua. Todo estaba tranquilo y de repente ya estaba marchando de circular. ¿Cómo puede pasar esto? Qué locura. Así que nos olvidemos y tendremos que estar espabilados. Mañana será otro día. Se están volviendo locos ya, tío. Algo, eh. Es que no tenemos cartas. Dejamos de pelear, pero ¿por cuánto tiempo? A veces no tener noticias es buena noticia. A Timmy no le pasa nada. Dolores parece llevarlo bien. O eso hoy se encuentra... Se encuentra ningún motivo para quejarse. Te dicen que no nos preocupamos por el que estará bien. O sea que hoy nada. De nada. Hoy de ayuno, chaval. Mira. Una mujer vino... Uhhh. A ver. Pero ofrece agua, tío. Una mujer que vino... Solo tiene balas y radio para... Pero claro, no necesitamos agua. Necesitamos comida. No, 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 no. No quiero a nada. Pensaba que era yo darle agua y que me daba agua. Ahí va a ir llamando la puerta, eh. No llevamos a ningún acuerdo. Quizá la próxima. Si es que vuelve a Timmy no necesita mucho, pero agua sí. Agua. Lleva mucho tiempo sin comer. Agua, comida. Y agua. Agua, agua, comida. Ay, ¿cómo no te traigan sopita? Mmm... Ya va siendo hora de dejar de preguntarse qué está pasando y empezar a hacer preguntas al menos. Sí. Siempre con la radio. Comida, joder. Veintiún días, tío. Veintiocho días después. Captamos una señal muy débil y sintonizamos la frecuencia de emergencia del gobierno. Buenas noticias. A nivel de actividad... Han desaparecido casi por completo. Por eso no te está poniendo radioactivo, ¿sabes? Por sacar a gente. Sí. Timmy está bien. Todo lo bien que se puede estar en esta ciudad. A ver si quiere un poco de agua. ¿Agua? Vale, todo el agua que quieras, cariño. Usted tiene la conocencia muy tranquila. Vale. Pues agua, va para ti. Mejor sigo... Joder. Que pesado con ofrecer agua, que no. Y no tengo cartas. No, nada. Y la linterna tampoco. Es que te ofrecen tratos de mierda, macho. Sí, sí. Que me den comida, tío. Ya ha vuelto, ya ha vuelto. Ha vuelto cansadísimo. No ha pasado mal. No nos he hecho que encontró aquí. Esperamos que haya tomado el cumbre. Por supuesto. Si es que nos vamos a hacer una piscina aquí. Que alegría más grande. Cuando vimos a Mary Jane volver al refugio. Tal. Creemos que no estaba vigilando durante el expediente. Tendría que ir como a su cuidado la próxima vez. Pero no ha traído nada. Ha traído agua. 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 Es una zona. Es una zona. Trae comida, joder. En este pool solo hay agua. Tío. Es lo más importante. Vale. Pero vamos a morir por lo que es un poco menos importante. ¿Por qué crees que todo el mundo está comerciando con agua? Porque le sobra. Ahí está todo lleno de agua. El agua, tío, es lo que menos valor tiene hoy en día. Tío, parece que pasa el mundo al revés. Ay, Dios mío. Alguien se me olvide de proteger esto desde que hay el puto agua. Deja de botiquín por lo menos. Pero... Es gilipollas. Es que hace un conejo o una ardilla. Tiene bastante hambre. Mary Jane está muy cansada. Timmy tiene mucho hambre. Vale. Comida, comida. Y... Ya está. Solo comida para Timmy. No, yo no he visto a Mary Jane pedir comida, eh. Ay, Dios mío. ¿Ves? Solo te he dicho que Mary Jane está muy cansada. Ah, joder, es que está en el otro lado. No me jodas. Es... Nos hemos quedado sin comida, chavales. Sí, sí, sí. A ver, esta mañana... Esta mañana nos sorprendieron al ver una nota en la puerta. No estaba firmada, pero incluía una ubicación. O sea, de encuentro y varias frases como somos amistosos venís a desarmados. Enviad a uno de nuevo. Vosotros no tenemos ni idea de quién ha podido enviarla. Pero sería una buena oportunidad de averiguarlo. Debería ver. Pues venga. Dolores, que está... Hay que jugársela. Aquí hay que jugársela y quién sabe si es buena gente. Total esta cuerda, ¿sabes? Ha vuelto con vida. A ver, dale. No era una trampa. Ahí fuera. No era una trampa. No era una trampa. Pero ahí no. Hemos un punto de reunión desarmados a la hora. Y nos han recibido un grupo de supervivientes con un aspecto agradable. Unos gemelos. Unos gemelos están armando y el chico y su hermana son muy amistosos. Nos hicieron varias preguntas y nos estábamos en contacto. Pues eso es bueno, tío. Merlin tiene hambre. Y no hay comida. Con mala suerte. Timmy no tiene buena cara. Ahí se da un poco de agua. A Timmy vale. Está tranquila a pesar de la situación. Agua para Timmy y párate. Para los machos. No hay comida. Es que, tío, tienes que tener un alquimista, tío. Un alquimista convertir el agua en comida, macho. Y si no es el murciélago que pasa, comida. Tenemos que sacar a la tía, tío. A la mujer que se está muriendo de hambre. Que salga afuera y ya está. Por cierto, para los que hayan llegado a ver el vídeo hasta aquí. Os podéis suscribir al canal de Prepes. O meteros en el este de Facebook de Prepes España, creo que es, ¿no? Un grupo de Prepes España si les gusta la supervivencia. Sobre todo al canal de Prepes. Tú deja los links abajo. Tú deja los links. Que me vengan, que me vengan los suscriptores. A ver, es fácil deprimirse cuando vives bajo tierra. Si ves el cielo azul, no sé qué. No, me estoy inventando lo que... Lo que dice. Sin ver el cielo, ni la luz del sol. Tenemos que dejar a los lados a los mismos y te animar a nuestras vidas. Mary Jane tiene bastante hambre, que no podemos. Entonces, ahorita vamos a beber. Mary Jane también. ¿Nos queda agua? Vale. Mary Jane, agua. La niña. Timmy está bien. Bueno, al menos estaba hace cinco minutos. De la vez ha tenido un día tranquilo. Y te he comido a poner. Y te le roja las tripas. Pues... Solo a Mary Jane, agua. Sí, sí, dale, dale. Dale al agua. Y... Ya se va a decir que me buscara entre los restos de la ciudad. Venga. A correr. Eh, ¿no le he puesto el qué? No le has puesto nada. ¿Objeto? No le has puesto el mapa, tío. Mierda, soy gilipollas. Se me ha olvidado. Le tenía que haber dado algo. Jenny tampoco... No me da cuenta. Timmy es un... Blablabla. Nada. Vale. Dolores... Ojalá. Sin mapa. Y te le rujen las tripas. Es un fallo mortal. Lo que he hecho. Sacarla sin mapa y sin macho y sin nada. Y el Tec encima está a punto de palmarla. La has condenado a una sentencia de muerte. Si es que no hay comida, tronco. Que estás contenta siempre. A tu puta casa, gilipollas. Estábamos contemplando el paisaje radiactivo cuando de repente apareció una mujer con una ropa de camuflaje hecha girones. Llevaba un rifle amenazador. Pero nos saludaron... Si, a lo mejor te da comida, eh. Si le das munición te da comida. Se había quedado sin munición. Es cazadora. Nos pidía ayuda. Es que no me queda otra, tío. No le da munición si no nos sirve pana. O morimos de hambre. Es que no queda otra. No nos ha dado comida. No nos ha dado nada. No nos ha dado nada. Puede habernos atacado pero no. Las cosas no. Porque si. Si os regalamos la munición sobrante y a ver si cumple su palabra. Mary Jane necesita un poco de comida. No podemos dejar a Timmy. Tengase. Timmy se... Ted solo quiere un poquito de agua. Vale. Agua para... Que Mary Jane salió... Que Mary Jane salió... Si acordáis de Mary Jane salió a buscar provisiones y volvió una heridita en el brazo. Decía que no era grave. Decía que no era grave. Era como si le hubiese mordido algo. A lo mejor la tiene una pinta horrible. A lo mejor la tiene una pinta horrible. Entonces yo se... Podemos cortarle el brazo. Le cortas el brazo. O la medicina. No, joder. A la de medicina. ¿Cómo podrías haber dejado ahí que se infectase? Ya está. No, lo trajo ella. Hay que darle. Dios, que estaba... ¿Están vomitando o qué? Sí, sí, sí. Es el siguiente en salir. Mary Jane. El siguiente en salir. Con el mapa. El dios Timmy. Pero al menos sabemos que se mejorará. Espero que no se muera el tío. Porque como la mujer no esté... Claro, como no regrese... Con el carajo sobrevive en unos días. Pero... Jodido. Mary Jane necesita un poco de comida. Mary Jane tiene mucha sed. Hay que darle agua. Mary Jane está... Hay que darle agua. No, no. Es el agua. La música de arroz se detuvo de golpe y podemos utilizar nuestra misión del ejército. Ya estamos casi en la puerta cuando encuentran algo de la evacuación. Resulta que hay algo que debemos hacer. Primero todos los vivientes deben colocar algún tipo de señal en lugar del partido. La proporción y forma de coordenada, menos mal que tienes mapas para saber la coordenada. Madre mía, ¿te lo pasarás a la primera? Con tus conocimientos prepes. Con sólo un vistazo rápido al mapa conseguimos toda la información que necesitamos. Dejamos un mensaje y una botella. Meridian tiene bastante hambre, Timmy está bien o al menos parece agotado. Si no come algo hoy podría acabar muy mal. Pues no hay comida. Nada. ¿Y si le doy agua aunque tenga hambre? No, no cuenta, hombre. Que comas agua. Come agua, mastícala. Mastica, mastica el odos. Hombre, si le hubiésemos cortado el brazo a la niña... Que rica está mi hija. Te queda otro brazo, eh. Caemos en canibalismo, pero no hubiésemos sobrevivido. A ver... ¿Qué hay del viaje de la nevada? Viaje a nevada que habíamos ido posponiendo. Podríamos ir cuando salgo de aquí en nuestra primera parada. Mmm, que buena pinta tienes. Mary Jane. Se girate es vivo. Si, sigue vivo aún. Sigue vivo. Está jodidísimo, eh. Y la otra no vuelve. Si, si, está bien. Ya nadie le vas a hablar de mudanza y después de la salida. Mary Jane necesita un poco de comida. Timmy debe comer algo. Timmy prefiere un zumo de ma, pero aguanta. Agua. Agua para Timmy. Si no comemos de agua. Vale. Reza porque te traigan comida pronto. Es fácil. ¡Oh, que cojones! Si, si, hay... Necesitamos comida. Ella es la cazadora, tío. Que traiga algo de comer. Ha vuelto la mujer. Y no ha traído... Y sin comida. Solo ha traído unas putas cartas. Unas cartas. Está enferma. Comió las cartas. No podríamos abrir nada conmigo, macho. No tomemos la oportunidad. Esto va a acabar, man. Dejemos de pelear. Por lo menos... Veamos cuánto tiempo. Dolores ha vuelto. Creemos que está vigilando. Pero no se viene durante el tiempo. Estamos con el resto de edificios de la familia. No tendría muchas provisiones sutiles. Debimos entrar. Nunca se sabe. Tal, 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 tal. Voy a vigilar. Que verdad. Todos los tipos. Cartas de vigilancia. Encontramos los esqueletos de todos los tipos. Las cartas que ha cogido. Yo por lo visto. Estaba jugando a las cartas cuando... Vale. Hemos conseguido las cartas. Y... Un maletín. Ha conseguido las cartas y un maletín. Se acabó. Mary Jane necesita agua. Mary Jane está enferma. Timmy debe comer algo. Dolores ya se está quedando sin fuerzas. Agua a Mary Jane. Eso sí. Timmy nada. Solo lo que no tenemos. A Dolores ya no le quedan fuerzas. Si no come algo. Si hubieses traído comida. Pero es como esto. Y la cazadora, tío. No viene la cazadora, tío. No viene la cazadora, tío. Vale, pues. Agua a esta mujer y salgo. Mediquita arriba no lo puedes usar, ¿verdad? No. No. Pues, hala. Uno muerto. La mujer habrá muerto. Puedes enviar a Timmy si quieres. Lo que sé. Si es que no queda otra, tío. Si es que... Están echemos unos... Están echemos unos sonidos extraños al otro lado de la puerta. En asomarse esta mañana encontramos una maleta de cuero. No tiene nombre ni dirección. Pero estamos seguros de que los dest... Yo la abriría mejor. ¿Qué puede ser? Si, ya estamos... Estamos bastante desesperados por comer. Cualquier cosa no viene bien. Y uno ha muerto, seguro. Eh... ¿Qué le ha pasado a la hija? ¿Se ha muerto? Y este está enfermo ahora, tío. Y este se ha enfermado ahora. Y este ya no puede salir fuera, mírale. Ya está agotado. No queda suficiente comida para Mary Jane. No queda suficiente comida para Mary Jane. No queda suficiente comida para Mary Jane. Con el sentero. Se ha huido. Mary Jane se ha ido. Lo llamo a... Matar con la mirada. Se fue sin decir nada. Pero... ¿Dónde está mi KFC? Pues que vaya al dominón más cercano. Sí, sí. Pues está lleno. Maldita sea. Era una trampa. En cuanto la abrimos explotó y lanzó metrallo en todas las direcciones. Hay alguien herido. Timmy debe comer algo. Timmy está agotado mentalmente. A drogas ya no le quedan fuerzas. Si no comer algo mañana será tarde. Ted parece agotado. Si no comer algo hoy podrías... Ha herido a Ted. Vuela de la metralla con el maletín, tío. Eh... No podemos dar nada, tío. Eh... Fuera. Eh... Timmy puede irse. No podemos salir ya. Ni siquiera. Sí, Timmy. Ah, al final sí. Ponle el mapa, yo que sé. Solo con el mapa. Eres nuestra última esperanza. Eres nuestra última esperanza, joven Timmy. Oh... ¡Ay Dios! Tien ha muerto y la otra se ha vuelto loca. ¡Ay Dios mío! Eh... Se acaba de... Hemos terminado el juego. Ya no podemos. No podemos vivir tanto tipo sin comer. Ted será fuerte. Pero la vez no ha sido más. Timmy sale al yermo. ¿Qué hacemos si no vuelve? Pues eso es menos de nuestros problemas ya. Y Dolores no durará mucho sin agua. Dolores se ha vuelto loca. Se ha vuelto loca. Sí, mi tío. Tío, eso es imposible de calcular. Sí, sí. Es imposible. Esto es muy rando. Eh... Están muertos. Esta vez no pudimos hacerles ayuda. Los gemelos comprendieron perfectamente la situación y no nos prometieron que volverían de vez en cuando. A Dolores ya no le quedan fuerzas. Si no comemos esta noche mañana será tarde. No le digo de todos los días. No le digo de todos los días. No le digo de nada. Pues adiós. Antes de pensarmos que podría ser mucho mejor. 33 días, chaval. 33 días ha aguantado. Bueno. Hasta aquí, chavales. No. Otro día más, eh. A ver, se ha puesto enferma, tío. ¡Está enferma! Es como un zombi. Mírale los brazos. Tener buenos recuerdos está muy bien. Tener buenos recuerdos está muy bien. Pero hay que estar preparada para... No le quedan fuerzas. No le quedan fuerzas. Si no comemos esta noche mañana será tarde. Todos los ha pillado alguna enfermedad. ¡Pah! Vamos a darle lo que mata. Cuando abrimos la puerta del refugio. Cuando abrimos la puerta del refugio para ventilar. Una pequeña maleta en la puerta. No había nota. Nos encontramos una pequeña maleta en la puerta. No habría ninguna nota y... Puede ser metralla otra vez. Abrirla, tío. Te imaginas que metralla... Pues que se jodan, tío. No se puede hacer nada. Está medio muerta. Sí, ya está. Se acabó. Muerta. A ver... Dios, está tronchado. A ver qué era. En los días que corren... Agua. Estamos hasta la polla de agua. Es un muerto abogado, chavales. Iré inofensiva esta. Durante la vida, perfecto. Cara al hambre. Pero lo de comer parece que es un hábito necesario. No ha podido importar la sobrevivir de Apocalipsis. No es poco de pavo. Vivimos 35 días. Vivimos 35 días. Día 2 Ratatouille, no sé qué. Esos son los eventos que te pone el juego. La cazadora. La cazadora que no ha traído puta comida, aleja de la gran puta. Timmy es el único que se ha salvado. Está por ahí. Está por ahí. Con un mapa. Habéis muerto. Agua consumida 825. Sopa. Es que has tenido el doble de agua que de sopa. A ver. Claro, es que sopa... Expediciones con éxito 6 de 7. Pero bueno, a ver. Bueno. Has aguantado muchísimo. No está mal. Pues nada, chavales. Ya sabéis. Suscribiros al canal de Free and Company, al de Preppers y al de HostGamerX. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.